sincera, real y auténtica para todo el liberalismo. Aquí estamos, todas las estructuras de este departamento y ustedes lo pueden ver, no son cuentos. Nosotros, hemos adquirido compromisos de firma por la anhelada unidad con los hermanos liberales del Pli en otros departamentos bajo la dirección y mandato de nuestra Junta Directiva Nacional del SEM y todos los miembros que componen. Por ello, en el departamento de Managua escuchamos siempre ese clamor auténtico y fuerte de la base del liberalismo y decimos, Managua está lista cuando quiera. Lista y preparada para decir, vamos a la unidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!